No me lo voy a apurar, voy para adelante, me estoy preparando para hacerlo genial, no puedo hacerlo igual que los demás, voy a demostrarte que no tengo rival. We will, we will love you, we will, we will love you. Vas a alucinar, vas a contratarme, yo soy el producto, yo la empleo ideal, voy a hacerlo igual que los demás, voy a demostrarte que no tengo rival. We will, we will love you.